España es el cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética. Esto no es ni minimizarlo ni maximizarlo, son los datos. Y yo digo una cosa, Iberdrola ha presentado unos beneficios de 1.500 millones de euros en el primer semestre del año pasado. 1.500 millones de euros. En una situación de emergencia social, donde casi 7 millones de personas no pueden pagar la luz, donde tienen serias dificultades para pagarla, es decir, para calentarse, para poder leer, para poder cocinar, hombre, decir que eso es minimizarlo, que eso es exagerarlo, que si Rajoy, que si la derecha es buena, que si la derecha es mala, es una forma de ridiculizarlo todo. La realidad es que hay un serio problema y no hay una acción política que ponga freno a ese serio problema, porque si la hubiera, esos 1.500 millones de beneficios de las eléctricas, no serían 1.500 millones de beneficios. Sinceramente, me parece tan sencillo, tan sencillo de comprender que solamente una mirada interesada en... No sé, es encomiable. Yo, simplemente, cuando te escucho, me parece encomiable y entiendo además. Y, de verdad, si yo fuera Rajoy, me encantaría tener un amigo con esa fidelidad tan a prueba de llamas como la tuya. Pero la realidad es que estamos España, el cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética. Puedes argumentar sin faltar. Yo defiendo lo que creo, no por amigo de Rajoy. A ver si te enteras. Tú debes defenderlo por amigo de Pablo Iglesias, entonces. Si eso nos puede hacer estar orgullosos de este país llamado España, yo te digo, ojalá haya otras cosas por las que sentirse orgullosos. Porque a mí, honestamente, cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética. Eso no es para estar orgullosos, sino para sentirse orgullosos. Cuando llegue Podemos, mira, quisiera que te enteraras. Yo defiendo lo que defiendo porque creo... Eso es lo que tú quieres y está muy bien. Ya está, ¿vale? No por amigo de Rajoy porque eso es suponer que tú defenderás lo que te dé la gana porque quieres ser de ello. Pues ya está. Solo falta. Estáis aquí para que todo lo falso. Cada uno defiende lo que consideréis que no quieran saber. Eso está muy bien. Y me encantaría tener un amigo así, también te lo digo. ¿Qué? Lo que he dicho es que me encantaría tener un amigo así, con esa fidelidad tan incómoda. No, no es por fidelidad. Eso es lo que... Por lo que sea. Esa es la parte faltona que te puedes ahorrar. Que está muy bien y me encantaría tenerla. Bueno, por favor. Es que somos el cuarto país de la Unión Europea. Bueno, pues oye, mira, de verdad, oye, pues sigue con ello. Mira, la única ventaja es que a ver si dices cuando lleguen unos meses y veamos lo que dicen los españoles. Para bromear sobre la pobreza. Un año 30. Bueno, eso lo van a decir los españoles. Quién llega y quién no llega. Ahora retomamos el debate. La visión catastrofista. ¿Cómo os gusta la catástrofe? ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os regodeáis? Y cómo esta visión de que España está tan mal. Pero hay que cambiarla, ¿no? Hay que cambiarla. O a de millones, con lo energética, diario ABC. Lo cambiamos a meter en una cabeza. Pero la ABC no es sospechoso, ¿no? Si quieres dejarlo pasar. No, pero que no es sospechoso la ABC, que lo cuenta hoy. Cuatro millones de personas, de españoles, sufriendo pobreza energética. Oye, tenemos que... Y créeme, Paco, hay mucha gente de derechas, mucha gente de derechas, ofendida con este asunto. Mucha gente de derechas. Por mucho que tú intentes frivolizar con esto, hay mucha gente... Yo intento no frivolizar como tú. Exactamente igual de preocupada. Entre otras cosas, porque el artículo de hoy lo publica la ABC. ¿Sabes? No lo publica Gara, ni lo publica tampoco el... Perfecto. No, lo publica la ABC. Porque hay mucha gente sensibilizada, aunque tú no lo creas. Aunque a ti no te lo parezca. Aunque a ti tú creas que hay que dar la espalda porque es exagerar. No, hay mucha gente que está muy preocupada con este tema. Mira, yo no doy la espalda a nada. Lo que intento es hacer un debate serio. Pero está muy bien. Oye, yo voy a ser popular como tú, dando esa visión pijo progre de que todo está hecho un desastre. Tú haz lo que tú quieras. Eso queda guay. No vamos a decir, oye, que realmente vas por Madrid y ves como la gente por Barcelona. No, no son insultos. Nadie ha insultado a nadie y tú también le has dicho lo que has considerado. Mira, si cada vez que me llama pijo progre yo le contestara llamándole pijo facha, en este programa yo estaba fuera del plato de Antonio. Me habría sacado ya. No, nunca te han hecho el plato así que nada. Lo que es absolutamente una vergüenza es que se consienta esto. Es una vergüenza. El que pijo progre es lo que se sienta. Sobre todo porque además, te voy a decir una cosa, Paco, el problema no soy yo, que yo no tengo nada que perder. A mí me es igual, ¿no? Pero tú eres el director de un periódico serio. Exactamente. Y te plantas en los programas de televisión como si esto fuera una fiesta. Eso te plantas tú. Ay, no, por nada. Me permitís que estás... Deja de analizarme, ¿me entiendes? Si no te importa, oye, ya lo sé. Si es tu vida es tu carrera. Tú arreglas esa actitud arrogante, prepotente de progre, ¿sabes? Si yo no tengo nada que perder. De querer superar a los demás, ¿no? Vamos a hablar de cosas importantes, de verdad, no de vuestras posiciones. A los progres como tú, que está hablando de amar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!